Dice que esos votos de los conservadores, dice el doctor Char, ya votaron. Y ahora dice que no, que no son sino 40 votos de 40 personas. Yo le quiero dar esta noticia. Esos dirigentes conservadores no votaron, no movilizaron su elección. Y usted puede, su votación, usted puede revisar eso en cualquier mapa electoral mediana. ¿Por qué no lo sacaron? Pero sabe una cosa que me gusta de este programa, Hassan, que en general me gusta mucho, que muestra un poco el carácter de la campaña de Zuluaga. Porque el debate normalmente se hace, digamos, entre dirigentes políticos. Pero la campaña de Zuluaga ha innovado, porque ahora incorpora penalistas. Entonces está el doctor Granados, el doctor Lombana, ahora el doctor Abelardo de la Espella. Y hace muy bien, porque a los colombianos no se les olvida que hubo un hecho delictuoso, evidente, donde hay un detenido, un señor que chuzaba a los negociadores de paz, violaba la seguridad nacional y puso en riesgo vidas de personas, empezando por la lista de todos los desmovilizados y sus familias, que se filtró, y que esos delitos tienen que tener responsables. Entonces, a mí me parece interesante... Y eso es el debate más original que está hoy en el año, un debate con penalistas. Para contestarle al senador Barrera, yo creo que ellos están buscando el muerto río arriba, porque sé para dónde va el senador. El problema aquí no es la estrategia de Santos, el problema no es la publicidad, el problema no son los políticos que lo rodean, aun cuando debería ser un problema. El problema es que tienen un mal producto que no han podido vender, porque Santos es un tipo al que le faltan las tres C, que en política son determinantes, que es corazón, coherencia y consecuencia. Y todos tenemos en nuestra vida un Juan Manuel Santos o un Roy Barrera, a quien hemos ayudado y nos ha traicionado. Entonces, esas candidaturas representan lo que el pueblo colombiano más detesta, que es la deslealtad. Porque les recuerdo que el senador aquí sentado, fue criticando el uribismo ahorita, porque es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie. Ese es mi gran baluarte. No señor, no señor, usted sí lo es, porque usted le sirve al mejor amo, al que más contrato y al que más puesto de... Se lagartió el padrinazgo de Uribe de su hijo, de tres años, de su hijo recién nacido, que ahora tiene tres años, en ese momento. Y ahora Uribe es el malo para Roy Barreras. Y ahora Uribe es el que patrocinó el paramilitarismo después que Juan Manuel Santos estuvo cuatro años en el gobierno. Por favor, hagan campañas limpias, pero no con esa deslealtad que ha mostrado.